Buenos días a todos. Ahora vamos a empezar nuestra primera audiencia aquí en esta sala, la cual es la audiencia número 13 de la comisión. Durante este periodo extraordinario de sesiones número 167, esta audiencia es acerca de la situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador y se solicitó por un número de la sociedad civil, un grande grupo de la sociedad civil y esto es para dar, aportar información clara y actualizada sobre la situación del acceso a la justicia de las mujeres en el Ecuador, para visibilizar patrones sistemáticos de violaciones a los derechos de las mujeres en Ecuador reconocidos en los instrumentos interamericanos y también para proponer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del cumplimiento de su mandato de protección y promoción, acompañe al Estado ecuatoriano para el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía reconocidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en especial en la construcción de una normativa de protección e investigación con enfoque de derechos humanos. Esto es muy afortunados, el estado de Ecuador, el estado de Ecuador, bueno, desafortunadamente el estado de Ecuador no está aquí. Anoche recibimos información de que no podrían asistir, Así que como resultado, voy a extender su tiempo hasta 30 minutos, para darles un poco más de tiempo, para que nos den información. Siempre es debilitante, una audiencia se debilita cuando una de las posiciones no está. Y es mucho más llenadora cuando el estado está, pero no lo podemos tener en estas circunstancias. Así que espero que nos den detalles completos de su parte. Con eso, los invito a que empiecen. Preséntense a medida que hablen. Mi hermana Esmeralda va a estar apoyándolas con él, diciéndoles el tiempo, para que vayamos rápidamente. Ella va a usar estas banderas, ¿bien? Así que muchas gracias, por favor comencemos. Honorables comisionadas, comisionado. La Fundación INRED, la Fundación Surcuna, la Organización Nacional de Mujeres y el Taller de Comunicación Mujer, nos hemos unido para darles a conocer la situación alarmante en la que vivimos las mujeres. Están un poco rápida porque la traducción. Están yendo un poco rápida porque la traducción. Para darles a conocer la situación alarmante que vivimos las mujeres con respecto al acceso a la justicia. Nuestra ponencia va a tener tres ejes fundamentales. El primero es acerca de los obstáculos estructurales que tenemos, es decir, obstáculos normativos, institucionales y procesales. El segundo tiene que ver con la estigmatización que recibimos por nuestra calidad de ser mujeres. Se nos culpabiliza por causa de estereotipos de género y prejuicios que desembocan en la naturalización de la violencia de forma sistemática y de forma estructural. El tercero tiene que ver con la criminalización de las mujeres por causas como el aborto, incluso si son emergencias obstétricas o partos en casa. Estos son ejes, estos tres ejes afectan de manera transversal a diferentes grupos de mujeres. Mujeres desaparecidas, mujeres trans, lesbianas, víctimas de femicidios, víctimas de violencia sexual. A pesar de que estas vulneraciones se dan a diferentes niveles, todas estas tienen una consecuencia en común. Esta consecuencia en común es que no podamos acceder a la justicia como mujeres y que por lo tanto haya impunidad en nuestros casos. A continuación, viene Estefanía Chávez contando la situación general de las mujeres en el Ecuador. Buenos días, ilustres comisionadas, ilustre comisionado. Mi nombre es Estefanía Chávez, vengo en representación de la Coalición Nacional de Mujeres. En mi intervención me referiré brevemente a la situación general en cifras que viven las mujeres víctimas de violencia en Ecuador. La violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida constituye uno de los problemas estructurales más graves que atenta contra su dignidad. En Ecuador, un cuarto de la población de mujeres han sido víctimas de violencia sexual. De todas ellas, solo el 18,8% consigue interponer una denuncia por miedo a las amenazas o porque temen que no se les crea. En los últimos cinco años, 11,071 niñas entre 10 y 14 años han sido obligadas a continuar un embarazo producto de violación. En lo que atañe a la violencia sexual, otro de los aspectos que han sido alarmantes es la cifra de casos registrados en el ámbito familiar y en el contexto educativo. De acuerdo al Ministerio de Educación, entre 2014 y 2017, 561 de los 862 casos de violencia sexual registrados estuvieron vinculados al sistema educativo. La desaparición involuntaria también es otro de los peligros que atenta contra la vida de las mujeres. El número de mujeres desaparecidas en Ecuador ha tenido un dramático incremento durante los últimos años. Según datos de la Fiscalía, esta problemática afecta de forma mayoritaria a las mujeres, pues el 67% del total de personas desaparecidas son justamente mujeres. De los casos reportados, la mayoría de ellas tenía entre 12 y 17 años al momento de su desaparición. En el caso del femicidio también existen cifras alarmantes en Ecuador. Según Fiscalía, entre el 2014 y 2015 se produjeron 188 muertes violentas, de las cuales 45 fueron calificadas como femicidios. Solo 15 han concluido en sentencia condenatoria. Aunque la cifra de femicidios contabilizada es alarmante, este se tiende a reducir a contextos de pareja y expareja. De manera que hoy en día existe una tendencia al subregistro. Ahora bien, las condiciones y violencias que atraviesan las mujeres pueden verse agravadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. En las décadas del 80 y 90, cuando la homosexualidad era considerada un delito en Ecuador, el Estado nunca investigó los delitos cometidos contra mujeres trans por parte de agentes estatales. Este marco de impunidad se mantiene hasta el día de hoy, pues las prácticas de discriminación hoy han cobrado nuevas caras. Tal es así que en el año 2000 se descubrió la existencia en el Ecuador de más de 300 clínicas de deshomosexualización que operaban con la aquiescencia del Estado. Otra forma de violencia y discriminación contra las mujeres se manifiesta también en la criminalización y judicialización de mujeres por aborto y parto. Entre el año 2013 y 2017 se han registrado 301 procesos penales en contra de las mujeres por esta causa. La violencia no termina ahí. En este contexto de discriminación y violencia generalizada, las mujeres ecuatorianas, al buscar reivindicación y verdad en sus casos, enfrentan además, como si no fuera suficiente, un sinnúmero de obstáculos en términos de acceso a la justicia. A continuación, Gabriela Flores expondrá los obstáculos estructurales que impiden a las mujeres acceder a la justicia. Buenos días, ilustres comisionados. Los obstáculos estructurales que enfrentamos las mujeres en el acceso a la justicia en Ecuador son cuatro. Primero, la falta de información consolidada. Segundo, las problemáticas institucionales. Tercero, las normativas. Y por último, las procesales. Con respecto al primero, podemos decir que no existen datos estadísticos veraces manejados por instituciones públicas que permitan visibilizar las problemáticas de las mujeres y sirven de sustento para las decisiones de políticas públicas. Las diferencias entre las estadísticas manejadas por una institución y otra, y entre un periodo y otro, son muy graves. Por ejemplo, esta falta de información se vio visibilizada en una petición que se hizo de información sobre femicidio en el año 2017 a tres entidades estatales distintas. Cada una de ellas arrojó cifras completamente diferentes que no eran consistentes, además, con la información levantada sobre esta problemática por parte de la sociedad civil. El segundo obstáculo tiene que ver con la institucionalidad. Estos obstáculos tienen que ver primero con la insuficiencia de operadores de justicia, así como de entidades especializadas para las temáticas de mujeres. La violencia de género, por ejemplo. En Fiscalía General del Estado existen 70 fiscalías especializadas en 21 de las 24 provincias. Sin embargo, este número se muestra insuficiente. Cada uno de estos fiscales llegan a tener incluso 5.000 expedientes a su cargo, lo que vuelve claramente insuficiente a la institucionalidad existente. Además, los temas de personas desaparecidas no cuentan con unas instituciones especializadas, no tienen unidades que se dediquen específica y de forma especializada y capacitada a estos procesos, otorgando a las víctimas procesos administrativos y no judiciales, lo que resulta deshumanizador para ellos y sus familias. Además, otro obstáculo institucional tiene que ver con la falta de capacitación de los operadores. Existen algunas iniciativas cortas y superficiales de capacitación, pero estos no cuentan con mecanismos de seguimiento que aseguren su implementación y además permitan lograr cambios positivos y duraderos en el sistema. Por ejemplo, la falta de enfoque de género en las investigaciones que se realizan en temas de femicidio, criminalización y violencia de género dan cuenta de esta problemática. El tercer tipo de obstáculos tiene que ver con el aspecto normativo. Esto pasa principalmente por las fallas en los tipos penales. En los tipos penales en cuanto a su construcción y en cuanto a su interpretación. Por ejemplo, existen tipos penales como el de violencia, que están mal construidos, cuyo enfoque no es determinar si existió o no existió el consentimiento de la víctima, sino más bien simplemente demostrar si existió suficientes amenazas o intimidaciones por parte del agresor. Además, existen problemas de interpretación especialmente con los tipos penales nuevos, como por ejemplo el femicidio. Dentro de este tipo penal es generalmente mal aplicado por los operadores, quienes interpretan que las relaciones de poder, que es un elemento de este tipo penal, se circunscriben específicamente a las relaciones de pareja, lo cual deja por fuera a muchísimos de los casos que deberían ser contabilizados como femicidio. Finalmente, enfrentamos obstáculos de tipo procesal, que pasan primero por la renuencia de las autoridades judiciales a receptar denuncias sobre la violencia de género, esgrimiendo argumentos completamente estigmatizantes. Además, pasa por la solicitud de pruebas que son completamente infructuosas y además tardías, lo cual exacerba la frustración de las víctimas, que además profundiza su sentimiento de desconfianza frente al sistema de justicia. Adicionalmente, hay que decir que la Constitución ecuatoriana establece la obligación de que existe un procedimiento especial y expedito para todos los temas de violencia de género. Desgraciadamente, este mandato constitucional no ha sido materializado hasta el día de hoy en la legislación procesal ecuatoriana. Por último, los obstáculos procesales pasan por la falta de aplicación de los estándares internacionales por parte de los jueces de los temas de género. Esto da cuenta de una necesidad imperiosa de que el sistema judicial reciba un acompañamiento de organismos internacionales como esta honorable comisión. Ahora paso a dar la palabra a mi compañera Cayetana Salahón. La estigmatización basada en estereotipos y prejuicios de género es otra de las dificultades que atraviesan las mujeres de mi país para acceder a la justicia. Jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios judiciales e incluso autoridades gubernamentales tienden a cuestionar el comportamiento y los modos de vida de las víctimas, justificando las violencias que sobre ellas recaen. De esta manera, la sociedad y la estructura del Estado emana un mensaje concreto y directo que dice que las víctimas no importamos y que las mujeres somos culpables de las cosas que nos pasan. Esto se ve, por ejemplo, en el caso de Juliana Campo Verde. Aquí la madre tuvo que escuchar argumentos por parte del fiscal como que seguramente su hija se fue con su novio, está embarazada y va a volver luego de ocho meses con un bebé en brazos. Juliana Campo Verde no ha aparecido desde el 2012, a pesar de las graves sospechas que se tiene sobre el principal sospechoso. En los casos de femicidio, la culpabilización es una constante y se relaciona con tolerar y justificar los actos de violencia, provocando de esta manera negligencias serias en los procesos judiciales y perpetuando la impunidad. Para las mujeres acusadas de aborto y parto, el tema de estigmatización, estereotipos y prejuicios es aún más agravado. Básicamente, la criminalización de estos actos implica el castigo de las mujeres que no acatan la maternidad como un mandato. En los casos de violencia sexual, el cuestionamiento y revictimización puede llegar a ser aún más grotesca. Por ejemplo, Marcia, una niña de 13 años abusada sexualmente, tuvo que recibir preguntas por parte de la perito psicóloga, preguntándole cosas como qué tan profundo fue introducido el pene y si el agresor eyaculó adentro. Esta niña de 13 años, además, fue obligada a parir un feto muerto bajo condiciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de la salud. Con respecto a las mujeres lesbianas y personas trans, la presión social basada en prejuicios y estereotipos provoca que las familias contraten servicios de deshomosexualización en centros clandestinos. A pesar de que el Estado conoce sobre estas vulneraciones, las mismas que han sido reportadas por las organizaciones sociales por más de 18 años y por las cuales el Estado ha recibido observaciones por parte de las instancias internacionales, hasta el momento no existe ninguna sanción condenatoria. Las mujeres trans aún siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda categoría, a pesar de la despenalización de la homosexualidad en mi país, y esos hechos hasta ahora no han sido esclarecidos y las autoridades no han podido dar reparación ante el tema. Actualmente las personas trans siguen viviendo situaciones de hostigamiento e intolerancia, sin que eso signifique una consecuencia penal. La falta de capacitación y sensibilización en el uso del enfoque de género influye en que se invisibilice y naturalice este tipo de violencias. La capacitación que brinda el Estado en este sentido es limitada y no cuenta con parámetros de aplicación efectiva, lo cual genera mucha impunidad. El caso de Teresita es un claro ejemplo de esto. En este caso la jueza se niega a asumir la existencia de relaciones de violencia sistemática y cotidiana que recibe de su marido expresando, el marido está obligado a recibir la compañía de su mujer y a tratarla maritalmente. El marido debe amar a su mujer, soportar sus defectos y corregirla suavemente. Esto es lo que dice una jueza ante el caso de Teresita. De esta manera podemos concluir que las mujeres experimentan situaciones de verdadero tormento al entrar en contacto con el sistema de justicia. El mensaje que se envía de constante impunidad genera desconfianza y por lo tanto la prevalencia de situaciones de violencia que hoy calificamos como violencia institucional e impunidad estructural. La existencia de estereotipos y prejuicios basados en género son perjudiciales para que las niñas, mujeres y personas del EBT accedan a la justicia en mi país. Cedo la palabra a Ana Cristina Vera. Buenos días, estimadas comisionadas y comisionado. Mi nombre es Ana Cristina Vera, soy de la Fundación Surcuna y voy a abordar el tema de criminalización de mujeres por aborto y parto en Ecuador. Aunque en el Ecuador el aborto es legal, cuando la vida y la salud de una mujer corre peligro o cuando el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental, este derecho no se garantiza. Siendo así que solamente el 4% de mujeres han accedido a un aborto legal en nuestro país y que este porcentaje ha disminuido entre los años 2014, 2015 y 2016, a pesar de que cada vez existen más instrumentos normativos para que este derecho se cumpla. Además de esto, cada año en el Ecuador, 3.000 niñas son obligadas a continuar embarazos de alto riesgo. Niñas que se encuentran entre 10 y 14 años que son forzadas a una maternidad por violencia sexual. Otro dato alarmante que tenemos en Ecuador es que desde el año 2013 hasta el 2017 se han registrado 301 casos de mujeres criminalizadas por aborto en el país. Todas estas mujeres son mujeres empobrecidas, 60% de las mismas son adolescentes de hasta 19 años y 40% de las mismas son mujeres afro-ecuatorianas, demostrándose la fuerte ubicación existente entre la criminalización del aborto y los factores históricos de exclusión en las mujeres. A la criminalización del aborto se le suma un fenómeno mucho más grave, que es un corolario de la misma, que es la criminalización de mujeres por otras emergencias obstétricas, principalmente por partos en casa, que es un fenómeno común, donde la estigmatización toma un tinte mucho más exacerbado. Tenemos casos donde mujeres han sido judicializadas por no llorar o no llorar lo suficiente frente a las muertes de sus bebés o porque el embarazo fue consecuencia de una infidelidad a pesar de que se encontraban separadas por largo tiempo de sus maridos. 98% de estas mujeres, de las mujeres judicializadas por aborto y parto, son denunciadas desde hospitales públicos, donde profesionales de salud de forma sistemática y cotidiana violan su obligación del secreto profesional y exponen a estas mujeres a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchas de ellas han sido entrevistadas también en base a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Son interrogadas en el hospital, sin abogado defensor, muchas veces condicionando la atención médica a que den sus declaraciones. Tenemos casos en que las mujeres no han sido atendidas durante seis o doce horas mientras hablan con diversos cuerpos policiales hasta que posteriormente la Fiscalía autorice a que ellas sean atendidas, por supuesto, después de haber dado una declaración concordante con lo que querían oír. Además de eso, tenemos también prácticas de negación sistemática de las pruebas de la defensa por parte de Fiscalía, de manipulación, de autopsias y otro tipo de pruebas justamente para culpabilizar a estas mujeres de uso de pruebas ilegales y no científicas como las docimasias hidrostáticas pulmonares que está comprobado que generan grandes niveles de falsos positivos. Como hemos dicho, en estos casos se evidencia el juzgamiento de mujeres por una serie de estereotipos de género, lo cual hace también que sus testimonios de violencia sexual sean ignorados. Muchas de las mujeres que han denunciado violencia sexual y que deciden abortar justamente por esta razón tienen que mirar una situación alarmante. Sus procesos de violencia no avanzan y están sometidas a la impunidad, lo cual contrasta con la celeridad y eficacia condenatoria que tienen los procesos por los que son imputadas por un aborto por consecuencia justamente de un acto violento. Esto genera desconfianza en el sistema de justicia, mostrando que en el Ecuador ser mujer es un obstáculo estructural para acceder a la justicia y también a los servicios de salud. Voy a dar el paso ahora a un video donde vamos a ver un testimonio y posteriormente a mis compañeras que van a contar también sus testimonios y van a contarles su peditorio. Mi nombre es Doris, soy la mamá de Jessica, tuve una relación con un chico de... una relación por seis años. En el 2016, en diciembre, los primeros días en la desaparición diciéndome que se iba a donde una amiga, lo cual a los dos días mi hija me llama diciendo que está hospitalizada. Llegamos a casa y me contó que ha perdido un bebé, yo no sabía ni cómo ni por qué. Me dijo, mami, acompáñame a la fiscalía y puso la denuncia. Cuando salimos de la fiscalía me contó toda la... cómo le he sabido agredir físico y psicológico, con amenazas de muerte, hasta el punto de llegar a engañarle, a drogarle para hacerle abortar. Pusimos la denuncia por aborto no consentido y daño psicológico. Lo cogieron preso al chico, estuvo tres meses y salió libre, porque están involucrados dos médicos de los cuales ellos tienen dinero. Cambiar en el tipo penal, de aborto no consentido, aborto consentido. Estamos luchando por que se haga justicia en el laboratorio no consentido, así mismo, y daño psicológico. Me gustaría que la justicia acabele y proteja de la verdad y acabele a la circunstancia general. Gracias. 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 Buenos días. Mi nombre es Alisperi Artila, madre de este panel, Carolina Garzón Artila, estudiante y activista colombiana, desaparecida presuntamente el día 28 de abril del 2012 en Quito, Ecuador. El día de hoy son exactamente 5 años, 10 meses, 2.130 días de ausencia, de dolor, de incertidumbre, de ineficacia, de cualquier cantidad de omisiones, de irregularidades y 2.130 días de búsqueda de verdad y justicia y de lucha contra la impunidad. Al día de hoy, Fiscalía no tiene una hipótesis que sustente qué le pasó a mi hija y que me explique dónde está, cómo desapareció. Más bien han echado la culpa a mi hija de su desaparición. Al inicio de la investigación, las fiscales encargadas de su investigación señalaron que la desaparición de mi hija había sido por tratarse de ser mujer, por estar viajando sola, sin cuidado o vigilancia parental, que andaba en malos pasos con compañías, amigos que fuman marihuana y hacen malabares. Al padre de mi hija, Walter Garzón, le dijeron, tranquilo, señor, tenga paciencia, que en algunos meses su hija regresará. Después de esto, posteriormente, la responsabilidad cayó sobre nosotros, los padres, que porque la habíamos dejado viajar sola, porque no había ido acompañada, por no haberle puesto límites y haber sido permisibles. Eso, que para la Fiscalía es un comportamiento inadecuado, y con todas las estigmatizaciones que han puesto sobre mi hija, es, en realidad, es su proyecto de vida, su sueño, su búsqueda, su razón de ser, mujer, hija, hermana, familiar, amiga, compañera, estudiante, artista, viajera, defensora de derechos humanos y militante política. En memoria de mi hija, por ella le solicito que requieran al Estado ecuatoriano que garantice acceso a justicia y a una investigación efectiva y eficiente para mi hija y para todas las demás mujeres desaparecidas en el Ecuador y que estos hechos no se repitan. Continuaré exigiendo verdad y justicia. Hola, soy María Pelayo, soy líder histórica del movimiento llamado José Luis, organización que encabezó la desigualización de la homosexualidad hace 20 años, entre 4 y 10 años, en 1927. Durante los años en que fue criminalizada la homosexualidad, la época más lula para nosotros fue desde 1984 a 1997. Las mujeres trans femeninas como yo fuimos perseguidas, encarceladas y torturadas por la policía nacional. Varias de mis compañeras trans fueron asesinadas y otras desaparecidas por personas. Hasta ahora sí. Hasta después del público, el público conocimiento de las mujeres trans femeninas, la policía nacional y los grupos de los colegios de COVID se pululaban por los sectores de tolerancia y trabajo sexual en turno de estos colegios. El Estado ecuatoriano no ha hecho nada hasta en la actualidad para identificar y tratar estas violaciones de derechos. En el año 2008, el Estado ecuatoriano conformó una comisión llamada de la verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos desde el periodo de 1974 hasta el 2007. Pero en los procesos de reparación no existe un solo caso de mujeres trans. Este silencio de impunidad ante estos crímenes han servido para que esta violencia siga sucediendo en la actualidad. Por lo tanto, considerando que cuando el Estado calla estas violaciones, están dando un mensaje a la sociedad para que esta conducta de violencia siga mantenido. Actualmente, las mujeres trans femeninas que participamos en la lucha por la nacionalización a la que me he referido, solamente tres de cada diez estamos convirtiéndonos a esta violencia. La mayoría tenemos entre edades de 50 a 25 años y nos encontramos en condiciones de pobreza frecuente, unidad irrelecable de los espacios laborales y sociales sin poder ejercer plenamente nuestros derechos. El Estado no ha hecho nada por recuperar la memoria de nuestra compañía, ni reparar las violaciones. Yo estoy aquí porque las pocas que aún quedamos vivas necesitamos pedirles, comisionados y comisionados, que a través de ustedes se nos garantice la atención, de los conocimientos y la reparación integrada para poder asumir el resto de nuestra existencia como autoestima y dignidad. Gracias. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Comunicana de Derechos Humanos. Mi nombre es Mayra Lucía Tirira Rubio. Soy prima de Joana Cifuentes Rubio. Ella fue asesinada el 13 de febrero de 2006, a la edad de 19 años. Yo tenía 18 años. A partir de su asesinato, mi vida cambió. Me convertí en abogada, luché por su caso y ahora trabajo por los derechos de las mujeres. En el caso de Joana, viví en carne propia la revictimización. Tuve que escuchar de funcionarios judiciales que dijeron que Joana fue asesinada porque era la moza o la amante de su exparente. Tuve que aguantar la desidia judicial a tal punto que... El archivo de los perdidos. Fui yo la que tuve que foliar el proceso con mis conocimientos de derecho. Todo con el fin de conseguir justicia. La misma que solo llegó 10 años después, el 26 de febrero de 2006. Mi historia es como la historia de más de 244 familias de mujeres asesinadas en Ecuador. Desde el año 2014. La única diferencia en mi caso es que gracias a la movilización de mi familia y de los movimientos de mujeres, somos parte únicamente del 8% que en Ecuador. El 8% continúan aún en la impunidad y esperando algo de justicia. La justicia para las mujeres no puede ser un privilegio de pobres y no debe ser una lucha incansable para las familias. La justicia para las mujeres es un derecho, honorables miembros de la Comisión. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de todo lo que han podido mencionar mis compañeras, solicitamos a ustedes que requiera al Estado del Ecuador abordar la violencia en contra de las mujeres como el fenómeno estructural que es. Es hora que el Ecuador comience a dar respuestas, siendo que a esta honorable comisión nos ha presentado en los últimos 6 años. Así nosotros solicitamos, frente a la falta de información, generar e implementar un sistema público, integrado, completo, actualizado, de manera permanente de información que recoja las vulneraciones que se producen en todo el territorio ecuatoriano en contra de las mujeres especificando... ...violencia contra las mujeres, internamiento forzado de lesbianas y trans en clínicas de deshomosexualización, mujeres desaparecidas, entre otros, sean investigados y sancionados diligentemente, con enfoque de género, conforme a los estándares internacionales que en la materia existen para acabar con la impunidad en que se encuentran y reparar a sus víctimas. Para ello solicitamos que se asignen los recursos necesarios para brindar servicios de justicia especializados con el fin de atender todos estos casos en todos los cantones y en particular en las zonas rurales y más remotas del país. Con el fin de erradicar la estigmatización y estereotipos que sufrimos las mujeres en el Ecuador, que se capacite y se evalúe permanentemente a los operadores de justicia a nivel nacional en materia de género e interseccionalidad. Con el fin de evitar la criminalización de las mujeres, que se implemente la guía práctica clínica de aborto terapéutico que permite el acceso al aborto legal al menos en las causales legalmente establecidas, así como investigar y sancionar las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos informados en esta audiencia, de las cuales son víctimas las mujeres judicializadas por aborto y parto en el país, y que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a repetir casos como los que hemos señalado. Asimismo, solicitamos que se recomienda al Estado que se realicen las adecuaciones necesarias con el fin de lograr la despenalización del aborto. De manera especial, y para esta Honorable Comisión de Derechos Humanos, solicitamos que se gestione activamente con el Estado ecuatoriano la posibilidad de realizar una visita en loco para que se observe de primera mano las violaciones a derechos humanos indicadas en esta audiencia. Asimismo, solicitamos que expresen su comunicado de prensa final de este periodo de sesiones, su preocupación por la falta de acceso a la justicia que sufrimos las mujeres en el Ecuador. Con esto, nosotros cerramos nuestra intervención. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la información de esta mañana. Muchísimas gracias por venir. Al oír esto, es muy difícil. Y no tan la mitad difícil como lo que ustedes han tenido que pasar. No sé y cómo hubiera reaccionado con las cosas que les han pasado a ustedes. Rompe el corazón. Y lo que rompe el corazón, inclusive más, que es que los oficiales de Estado sepan que estas cosas han pasado y aún así no hayan hecho nada. Pero voy a hablar un poco más adelante. Ahora voy a invitar a mi hermana Esmeralda para que haga su intervención. Buenos días. Mi saludo solidario a las representantes de las distintas organizaciones de mujeres que están en el día de hoy. Quiero también expresar como relatora de país para el Ecuador. Mi pena por no poder contar con la presencia del ilustre Estado de Ecuador, lo que nos permitiría escuchar de parte de las autoridades lo que representan los planteamientos que ustedes han hecho realmente desgarradores. Además de relatora del país, soy relatora para los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia. y escuchar cifras tan dramáticas como 11.000 o más de 11.000 niñas en condiciones de violencia, enfrentando violencia. más de 3.000 niñas, niñas, realmente niñas, que aún si hubiesen tenido una relación consentida entre 10 y 14 años son acciones de violación sexual, calificadas así por los tipos penales. y obligar a estas niñas al proceso del embarazo y la maternidad creo que es realmente perverso. Los testimonios o la identificación de algunos casos, que es por donde quisiera tener alguna precisión por parte de ustedes, el caso de Marcia, una niña que definitivamente por la edad tenemos que es una situación de víctima de violencia, de violación sexual. Esta condición que ustedes relatan mantenerla el embarazo aún en condiciones de el producto de la concepción muerto. me gustaría saber si sobre ese caso en particular hay alguna denuncia penal, aquí hay una responsabilidad médica sin duda y frente a estas posiciones con las niñas si la institución de los derechos de la niñez en el Ecuador está funcionando y cuáles son las responsabilidades que esta institución de derechos de niñez para garantizar la protección de los derechos de la niñez si tienen estas instituciones algún plan de actuación, algún programa, cómo está siendo manejado por la institucionalidad en materia de protección de los derechos de la infancia esta situación. Eso por un lado. Y bueno, junto con lo del caso de la niña Marcia, los demás, ¿no? ¿Cuáles son, ustedes hablan, están en absoluta impunidad, no hay una investigación seria, entonces paso al otro punto que es de especial preocupación. El sistema de justicia tiene un mandato constitucional de procurar precisamente la tutela judicial de todos los derechos. Yo soy una admiradora de la constitución de Ecuador porque precisamente reconoce como su norma suprema esta protección de los grupos en especiales que enfrentan especiales factores de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta que da la organización judicial respecto a estas denuncias, demandas que ustedes hacen, que son públicas, que hay un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas? Y tiene que haber algún pronunciamiento. Y una propuesta que le haría yo a ustedes es la denuncia internacional. Esta audiencia nos permite a nosotros recoger una información valiosa con la que nos comprometemos a, le pediríamos también toda la información estadística del manejo de estos casos. Lo que tú señalas, pues, es una prueba contundente, si hay solo un 8% de las sentencias condenatorias frente a todo un conjunto de denuncias que tienen que ser atendidas por el sistema judicial. Entonces, para nosotros tener esa información y, por eso, lamento lo de la ausencia del Estado, porque esta información nos obliga a la Comisión a pedir una información al Estado como respuestas a sus denuncias, respuestas a sus inquietudes y nos comprometemos directamente con ese compromiso. La responsabilidad para el Estado, tomamos nota de lo que ustedes nos señalan con la visita in loco, a lo mejor no será tan sencillo que logremos esta, necesitamos esta invitación por parte del Estado para una visita en loco, pero en mi condición de relatora de país y a través de esta audiencia, que estoy segura que las autoridades del Estado ecuatoriano están accediendo a ella, hago el llamado al Estado para que nos permita una visita de trabajo, una visita que en la que podamos encontrar puntos de acuerdos para buscar soluciones. El Estado es el obligado y a mí me gusta decir, está obligado por su constitución, además de los convenios internacionales, además de formar parte del sistema interamericano, al Estado y hago mi mirada hacia al Estado para que nos permita este trabajo de acercamiento, de búsqueda, de respuestas y de coadyuvar en este proceso en el que está obligado y que debo tener la certeza de que los que dirigen nuestros países tienen un compromiso con sus ciudadanos. Gracias. Ahora invito al segundo vicepresidente, Luis Ernesto Vargas, para que intervenga. Presidenta, la verdad estoy perplejo escuchando esta gran cantidad de denuncias y no se sabe qué aterra más si ver la silla vacía que le corresponde al Estado del Ecuador o escuchar esta gran cantidad de ignominias de que son víctimas las mujeres en el Ecuador. Entonces, queda uno de verdad aterrado de ver cómo y comparto en esto la apreciación de Esmeralda de ver cómo lograr una constitución política garantista de derechos que gravitan se supone alrededor de la persona y encontrar que las autoridades siguen siendo tan inferiores a los compromisos que debería imponerles la constitución política. me llama particularmente la atención la revictimización de parte de las autoridades que reciben denuncias. No puede ser que no existan protocolos a través de los cuales se imponga el respeto y no el morbo por sobre el reconocimiento de los derechos de que deben acercar a las víctimas. por esa circunstancia particularmente creo y en eso creo que estamos todos de acuerdo acá en la mesa directiva claro que sí vamos a enfatizar mucho lo que ocurrió el día de hoy en el comunicado de prensa por supuesto que vamos a ser muy enfáticos no sólo respecto a esto que me parece la verdad una afrenta para los derechos humanos esta silla vacía que pareciera significar que o le tuvieron miedo por la cantidad de denuncias que ustedes estaban haciendo desde la solicitud o definitivamente y respetan de manera muy grave el sistema interamericano de derechos humanos cualquiera de las dos circunstancias amerita que en el comunicado por supuesto y en eso la petición que hiciste al final va a ser atendida sin ninguna duda que expongamos razones por las cuales tenemos que exponer la perplejidad de lo que ha ocurrido el día de hoy la visita in loco requiere la aquiescencia del estado pero también desde aquí me sumo a la petición que acaba de hacer la vicepresidenta esmeralda para decirle al estado del ecuador que no puede ser que quede estático que mantenga esta esta demostración de irrespeto con el sistema interamericano de derechos humanos que prime la negligencia la apatía el desgreño la incuria por sobre el respeto a los derechos humanos y por esa circunstancia lamento muchísimo que esto haya ocurrido pero con seguridad que vamos a tener que pedir una gran cantidad de información al estado y lamento muchísimo que la constitución se haya ido de vacaciones en el ecuador que haya un estado de cosas inconstitucional tan evidente tan flagrante y estoy partiendo del supuesto de que todo lo que ustedes han afirmado aquí es cierto porque si el estado no quiere venir aquí a contrarrestar o exponer su punto de vista pues uno tiene que ir del lado de las víctimas para saber que realmente lo que están denunciando tiene un fundamento fáctico y por esa circunstancia siempre se les da la garantía de escucharlos en igualdad de condiciones la persona que realmente decline o desista de esto o la parte que lo haga es porque está mostrando aquiescencia anuencia con su silencio a esto entonces lamento muchísimo esto que llamaríamos la silla vacía y ofrecemos por supuesto que la comisión se pronuncie respecto a lo que ya ha estado ocurriendo lo que no y en eso si quisiera pedir información de parte de ustedes no nos dijeron es qué casos y qué peticiones están en trámite en relación ante la comisión interamericana en relación con las cosas que ustedes han denunciado particularmente pues llama la atención el homicidio que ustedes nos están señalando en el final por parte de tú que eres la prima de la niña que fue asesinada de Giovanna Cifuentes rubio y la desaparición lo que ha ocurrido con Stephanie Carolina Garzón entonces me gustaría que ustedes nos dijeran de manera precisa qué está en este momento en trámite en la comisión en qué estado realmente se encuentra porque ustedes deben entender que nosotros normalmente nos reunimos para tomar la decisión relativa o a la admisibilidad o a lo de fondo o para determinar si se envía o no se envía a la corte pero que los trámites secretariales pues están allá en Washington entonces por eso me agradaría muchísimo que nos precisaran más la información y me uno a lo que dijo la presidenta al reconocimiento porque ustedes hayan asistido porque con juicio sigan siendo defensores de los derechos humanos si no fuera por ustedes y particularmente son mujeres en el mundo las que están arriando la bandera de la defensa de los derechos humanos pues no habría movimientos y tenemos que entender que se avecina una verdadera tormenta un ciclón de parte de movimientos que están tratando de evitar que sigan surgiendo los reconocimientos con enfoque de derechos que es muy grave yo ayer lo decía que desde los púlpitos se esté se esté denunciando que una mujer por ejemplo tenga una interrupción voluntaria del embarazo pero se calla se omita las masacres el hambre que padecen los niños las desigualdades sociales parecieran que eso no importa lo que sí importa es que de pronto una mujer llegue a tener la interrupción del embarazo por eso es tan significativo el caso en El Salvador de Teodora que se ha convertido en un paradigma y que debería seguir siendo como el caso arquetípico de lo que deben hacer los movimientos por los derechos humanos las felicito y en el comunicado ya verán ustedes que va a quedar reflejado lo que aquí ha ocurrido gracias María Claudia muy puntual por razones de tiempo y solamente desde el enfoque técnico hacer dos preguntas pero más que todo que preguntas son solicitudes de información que si no las pueden hacer llegar posteriormente a nuestra el equipo de la relatoría sobre los derechos de las mujeres vamos a agradecer muchísimo y tiene que ver la primera con proyectos de ley o reformas legislativas que se estén dando primero si existe una legislación en materia de personas desaparecidas en el Ecuador y segundo si se está generando algún tipo de reforma a los tipos penales sobre la criminalización del aborto y de partos de otra parte si nos gustaría mucho profundizar sobre la situación de los derechos de las mujeres trans recibir información por escrito más concreta que podamos utilizar sobre las mujeres defensoras y sobre las mujeres detenidas por criminalización por causas de aborto esas serían las preguntas técnicas muchas gracias presidenta muchas gracias muy específico realmente me molesto cuando oigo lo que ustedes han dicho y los detalles de los estereotipos cuando una hija una mujer joven desaparecen y se hace la denuncia al país y la respuesta general esto ya se debió haber decidido cuando estaba en la corte la corte dio un juicio claro en ese tipo de estereotipos esa clase de indiferencia que sigue después de esos reportes se supone que inmediatamente deben comenzar una investigación seria y la corte también hizo claro los reparos transformativos que el estado debe hacer en ese tipo de situaciones al entrenar la policía no solamente un nivel de la policía debe tener una fuerza entrenada especializada que trate con esto que pueda tratar con las víctimas y que pueda reportar este tipo de cosas porque cuestionamientos repetitivos de las víctimas repeticiones de las violaciones que sufren y el estado de hecho al permitir este tipo de acciones está violando está violando más allá está agravando estas violaciones porque está agravando el daño emocional que se ha hecho lo cual el estado sin embargo el estado debería hacer un trato psicológico no tratar de opresarlas más sin una investigación real estoy intentando reparar su psique después de seguir las evaluaciones quiero mencionar porque no quiero olvidarlo yo repito la solicitud de la primera vicepresidente Esmeralda para una visita en loco o una visita de trabajo porque yo soy la reporte la relatora de los derechos de la mujer y estamos en contra discriminaciones de cualquier tipo y esto es implícitamente claro una discriminación contra las mujeres y especialmente de las más jóvenes y cuánto más vamos a sufrir esto por cuánto más si nosotras ningún niño puede nacer entonces cómo van a estar cómodos si hay abusos contra las mujeres que se están haciendo en cualquier estado estoy realmente molesta por esto y tiendo a perder mi tranquilidad pero voy a respirar profundo e intentar calmarme las cifras de prosecuciones que son muy bajas y que no hay investigaciones indican que el estado es indiferente acerca de lo que está pasando a las mujeres dentro de su cuidado porque el estado es el la entidad que debe primar por su cuidado así que claramente al no asegurar que las mujeres se puedan se puedan cuidar apropiadamente cuando ocurra algo de esto en estos horribles actos de violación de violación el cual entonces la obligación del estado es inclusive mayor y aún así muestran indiferencia y parte de eso parte de eso es que no están aquí habría sido tan útil que estuvieran aquí para decir desde su punto de vista que existe en la ley y que políticas tienen que mecanismos tienen y que van a llevar a cabo por lo que se ha dicho acerca de leyes y regulaciones muy pocas solicitudes se han hecho a la comisión de parte del estado cuando están haciendo cuando están pasando proyectos de ley pero el hecho de las provisiones de los instrumentos es que el estado le pueda pedir a la comisión miren este proyecto de ley por nosotros y díganme si enriquece todos los estándares del sistema interamericano y de derechos y los requisitos de los derechos humanos pero casi ningún estado lo hace muy pocos y esta es una cosa de la cual ustedes la cual ustedes pueden hacer mandar copias de los derechos para que la comisión las pueda mirar evaluarlas y les iremos diciendo este punto parece débil para que ustedes tengan herramientas para continuar luchando en el país mis notas están todas enredadas bien digo esto muy claramente si no recibimos una invitación del estado para una visita en loco todo o una visita de trabajo podemos visitarlo para eventos académicos lo cual estaremos informando más al público acerca de las circunstancias que existan allí realmente estoy muy molesta así que los invitaré a hacer su comentario final cinco minutos la primera vicepresidente tiene que irse a la siguiente sala para otra audiencia así que cinco minutos por favor las niñas lo primero que queremos señalar es que no existe ninguna política ni de prevención del embarazo adolescente menos aún infantil y tampoco ninguna política de prevención del abuso de la violencia sexual en niñas ni de acción frente a esto las niñas están expuestas a todo tipo de impunidad en el sistema de justicia que es altamente estigmatizante también hemos tenido casos de niñas que en el caso que los agresores no son condenados pues lo que dicen es que las niñas no tienen marcas defensivas entonces que se muestra que no hubo violencia ese es el tipo de tratamiento que se da pero además en estos casos de las niñas no existe ningún parámetro ni ninguna norma que muestre cómo se tiene que proceder de manera adecuada sobre el tema de acceso a abortos legales jamás se les ofrece las opciones e incluso se comprueba una denegación sistemática de adopciones tenemos el caso de una niña que fue víctima de incesto su padre la violó hace tres años el caso todavía sigue en la impunidad y a la niña el juzgado de familia le ha negado dos veces la posibilidad de dar en adopción al niño pidiéndole que fortalezca vínculos paternos la niña está en una casa de acogida en condiciones sumamente graves y en el caso de Marcia es algo similar que les va a comentar ahora Mayra también lo último que yo quiero decir es que en el sistema interamericano de derechos humanos nosotros sí tenemos un caso que es muy importante para nosotras que es el caso de Paola Guzmán que es una adolescente de 15 años que fue violada dentro del sistema educativo y que ahorita está para emisión de informe de fondo ese es el caso que tenemos en Ecuador ¿no? Tengo entendido que está en el caso de niñas también tenemos como un problema grave en todo el tema de las juntas de protección de derechos que actúan de forma ineficiente tenemos muchas niñas que a pesar de que la junta conocía que estaban en situaciones de riesgo nunca fueron protegidas Marcia es una de ellas ya vamos a profundizar en eso y otro de los temas que tenemos es el tema de reconocimiento de las niñas y niños y de su identidad cuando son hijos de parejas diversas y tenemos ya cinco años en cortes el caso de Satya una niña que es hija de dos madres que no ha podido ser inscrita en nuestro país y por tanto no cuenta con ninguno de los derechos y esto es algo cotidiano también para niñas trans y para otras niñas de la diversidad sexual le doy la palabra a Mayra para que cuente con más detalle el caso de Marcia pues ella es la abogada litigante en ese caso bueno muchas gracias por los comentarios y bueno por comentarles un poco alrededor del caso de Marcia Marcia es una niña de una zona rural tiene 13 años acabo de cumplir 14 años tiene una discapacidad del 60% al igual que su madre al igual que su tía y al igual que su abuela son mujeres que han sido víctimas de violencia sexual de forma sistemática para su madre para su tía y para su abuela no existen servicios nosotros no hemos podido acceder a ningún tipo de servicio porque existen servicios pocos pero solamente para mujeres víctimas de violencia que son casas de acogida solo existen 5 a nivel nacional pero estas casas de acogida no tienen servicios para mujeres que tienen discapacidad en este caso tanto la madre de Marcia como su tía y su abuela no han podido acceder a ningún tipo de servicio ni de salud ni de educación ni de ningún tipo en el caso de Marcia y sus hermanos una vez que nosotros conocimos el caso hemos logrado que ellos estén en acogimiento institucional lastimosamente toda su familia se encuentra una parte en una casa de acogida y Marcia se encuentra en otra casa de acogida el problema con Marcia Marcia es una niña que todavía en su caso sigue en la impunidad es porque alrededor de su discapacidad la psicóloga nos ha mencionado que ella tiene alrededor de 4 agresores al tener una discapacidad intelectual su testimonio anticipado carece de validez porque si bien en Ecuador probar una violencia sexual es muy difícil nosotros hemos en varios casos enfatizado ante los tribunales la importancia de la centralidad del testimonio de la víctima aún así hemos perdido en el caso de Marcia es aún más difícil por su discapacidad intelectual porque ella puede referir dependiendo del contexto distintos tipos de agresores a Marcia nunca se le presentó la posibilidad de que pudiera acceder a un aborto legal pese a su discapacidad intelectual ella entró cuando nosotros conocimos del caso Marcia ya tenía un embarazo de 35 semanas lo que nosotros pudimos conseguir es que ella entre a una casa de acogida y ella cuando tuvo la labor de parto es que su bebé falleció en ese momento nosotros nos enteramos que los médicos como nosotros no podíamos tener acceso directo hacia los médicos que los médicos le habían obligado a tener un parto vaginal en el caso de Marcia nosotros seguimos en este momento como buscando justicia otra de las dificultades que nosotros nos hemos enfrentado es que los cuatro agresores a los cuales la niña ha referido ninguno de ellos ha querido dar las facilidades para dar sus muestras de fluidos y poder obtener su ADN esto es de acuerdo a la constitución y de acuerdo a la normativa ninguna persona está obligada a dar sus fluidos personales y como no existen bancos de datos de ADN nosotros no podemos cotejar el ADN del bebé de Marcia con sus agresores lo cual para nosotros nos dificulta continuar con el proceso judicial sin embargo nosotros seguimos intentando en fiscalía y de no darse dentro de las instancias internas nosotros consideramos que el caso de Marcia es un caso que podría llegar a instancias internacionales con respecto al caso de Joana Cifuentes Rubio quien es mi prima nosotros conseguimos una sentencia condenatoria 10 años después la labor de búsqueda de justicia ha sido muy dura muy difícil muy triste para mi familia después de haber conseguido esta sentencia nosotros nos encontramos frente a la posibilidad de poder acceder a un tema de reparación integral el cual hasta ahora no ha llegado estamos en el año 2016 todavía hasta el 2018 no hemos tenido una reparación integral los casos de reparación integral para las mujeres víctimas de femicidio es casi ninguno ha tenido un tema de reparación integral y si llega a existir algo de reparación será únicamente reparación material cuantificable y tampoco existen tablas específicas sobre cuál sería el monto de reparación no existe ninguna otra política al respecto finalmente señores comisionados solo un minuto más para concluir con sus requerimientos de información efectivamente no existe ya institucionalidad especializada para niñas y adolescencia en el Ecuador desgraciadamente ahora ha sido reemplazado el enfoque de especialidad por el de intergeneracionalidad lo cual ha constituido un retroceso en términos de obligaciones constitucionales e internacionales y con respecto a la legislación muy brevemente existe ya un proyecto de ley que se está trabajando desde la sociedad civil incluyendo las organizaciones de familiares y amigos de personas desaparecidas un proyecto que establece la obligación del Estado de ordenar políticas públicas de prevención de crear institucionalidad específica y de crear un procedimiento claro de investigación porque al día de hoy no existe legislación alguna respecto a la desaparición involuntaria de mujeres y de personas en general en el país adicionalmente existe un proyecto de ley específico sobre aborto por violación en este momento en la asamblea y finalmente solamente con respecto al tema de las visitas en loco nos permitimos sugerir que los casos que están siendo conocidos por la comisión en este momento de Ecuador sean convocados a las audiencias para lograr que el Estado ecuatoriano al menos a esos asista y reconozca la importancia del sistema muchas gracias muchas gracias y yo iba a mencionar eso vamos a intentar con una excursión interna ver cómo estos casos pueden ser se pueden priorizar dentro de la comisión y los casos que tienen nacionalmente tal vez nos puedan enviar una lista y también los que tienen internacionalmente para saber en qué estado están para que les podamos aconsejar así que muchísimas gracias por su información lamentamos mucho todo lo que han tenido que pasar muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia por estar aquí esta esta audiencia va a terminar y vamos a empezar la siguiente a las 10 y 15 creo